Como Camilo Martínez de 21 años de edad, fue identificado el joven asesinado a la madrugada de este martes en el sector H del barrio Primero de Mayo. La madrugada del día de hoy, en el sector del Grupo H, se presenta un caso de un homicidio, hay un joven de 21 años que allí fallece en un entorno conocido como el Grupo H. Allí en este entorno, esa persona al parecer pretendía comprar estupefacientes, allí al parecer hay una riña, una discusión y lamentablemente desencadena en este hecho desafortunado. Según autoridades, el hombre se defendía tras una riña ocurrida en el sector. El hombre era conocido por sus amigos como el Guasón. Es importante mencionarle a la comunidad, a la ciudadanía, que venimos haciendo unos planes muy fuertes de control, actividades conjuntas con Ejército Nacional, con Alcaldía, con diversos grupos de la Policía Nacional, Policía Judicial, Inteligencia, grupos de apoyo como Carabineros, Los Granaderos, Unipol, Infancia. Precisamente ayer hacíamos unos planes con Alcaldía, damos unos resultados operacionales, unas capturas por estupefacientes en estos entornos conocidos, donde constantemente Policía y las diversas autoridades hacemos intervención y control. Mayor de la Policía continúa solicitando el apoyo de la comunidad para que reporten esta serie de hechos repetitivos en diferentes sectores de la ciudad.